Tiene que ver con una reedición de un evento que se hacía generalmente, periódicamente, que hace el 2012, que por distintos motivos se cortó. Así que estamos muy contentos de reeditar las jornadas y esto, bueno, de algún modo traza un nuevo horizonte para el departamento en la medida que se pone a disposición del público todas las investigaciones que tanto profesores, investigadores, como estudiantes y egresados de nuestra casa están desarrollando en el último tiempo. De alguna manera estamos muy conformes por la convocatoria y estamos, de alguna manera, reanudando un nuevo ciclo, esta vez con la presencia masiva de la mayoría de los actores institucionales. ¿También hay docentes de otras casas de estudio? ¿Qué importancia tiene eso? Eso es importante porque la presencia de investigadores de otras universidades como Córdoba, San Juan, de los institutos de formación docente de la ciudad y la región habla también del vínculo trazado, el vínculo que se conforma entre nuestros profesores, nuestros alumnos, nuestros egresados y la comunidad académica universitaria. El diálogo, el desafío de comunicarnos, de entablar relaciones para que los saberes confluyan en un ámbito más problemático. ¿Y reconocimiento a docentes jubilados y jubiladas? Sí, una nota de memoria y de emoción para nosotros es en esta oportunidad reconocer la trayectoria de 11 profesores jubilados en el último tiempo, profesores que han sido nuestros formadores, nuestro marco de referencia desde que el Departamento de Historia inició su trayectoria en 1980. En el 2020 vamos a cumplir 40 años de carreras universitarias de historia. Y en ese sentido, bueno, esta oportunidad propicia el marco para ese encuentro emotivo y ese reconocimiento. Por último, profesor, entre la jornada de hoy y mañana, ¿hay un eje o un tema puntual que se destaque por sobre otro o se contempla todo el abanico de investigaciones y desarrollo que está teniendo el Departamento? Exactamente, lo segundo que vos dijiste, es bien amplio, bien heterodoxo, estamos apostando a la multidisciplina porque participan departamentos de letras, de lenguas, de educación, de ciencia política, la historia como eje pero en diálogo con otros saberes.